por esta zona. Bien, bueno, atento, vamos a ver cómo avanzaron en un ratito, también vamos a compartir el audio donde el gobernador Ricardo Quintela lo anunciaba. ¿Novedades con los cajeros? Otro dato, claro, otro dato importante es que el Banco Rioja está modificando todo el lobby de cajeros que está ubicado en el anexo de la calle Belgrano, por tal motivo no están funcionando estos cajeros y en virtud de los pagos y en virtud de la necesidad que tiene la comunidad se ha dispuesto un cajero móvil en la Plaza 25 de Mayo, este cajero móvil funciona de 8 a 22, tiene todas las medidas de seguridad, ahí vemos imágenes de lo que está dispuesto justamente en la plaza principal frente a la Iglesia Catedral, está este cajero móvil que, reitero, va a permanecer ahí hasta el día 29 de junio, hasta el día 29 de junio inclusive, porque hasta es de junio, de junio con L, porque hasta, digamos, esta es la fecha que tiene pensado, al menos, en lo que viene trabajando el Banco Rioja, poder habilitar ya el nuevo lobby con nuevas características, recordemos que se ha implementado en los cajeros, por ejemplo, en el caso tuyo, Anto, vos dejaste tu correo electrónico, cuando vos pasas al cajero a hacer la operación y para evitar tirar el papel y para evitar esto de estar produciendo no solamente mugre, sino también ayudando al medio ambiente, la operación te va a llegar directamente a tu correo electrónico, la extracción que vos hagas te va a llegar al correo y te va a decir, bueno, Antonella estuvo en el cajero 58 de la Jet Link del Banco Rioja y operó por, no sé, 600 mil pesos y listo, eso te va a figurar en tu correo sin necesidad de que vos sigas el comprobante, salvo que vos necesites en tique, eso ya es otra cosa, también está contemplado, pero también se le agrega la opción de recibir este comprobante en tu cuenta del correo electrónico que vos tenés asociado a tu cuenta del Banco Rioja, con lo cual también, de buena manera, se propugna esto del cuidado del medio ambiente. Reiteramos, cajero móvil hasta el 29 de junio y sigue funcionando allí, como pueden apreciar en la imagen, frente a la iglesia catedral de 8 a 22 años. Perfecto, ahora, bueno, también hay algunos comercios que hoy te dan la opción de mandarte, sería algo más o menos así, que te dan la opción de mandarte la factura por, o el comprobante por mail, ¿no? Que es, actualmente, digo, el cajero te da la opción si querés o no que te emita ticket, pero no otra opción, o sea, te dice que eres, ¿no? Exacto, y a partir de la, bueno, de la nueva dinámica que van a tener el lobby y los cajeros ubicados ahí, por lo menos en la sucursal de Belgrano, vas a ingresar y vas a decir, a ver, yo quiero que me llegue esta operación a mi correo electrónico y te olvidás del comprobante y vas directamente a tu correo electrónico. Perfecto. Muy bien, vemos que salió el solcito, así que te dejamos ahí en buena compañía climática, Rafa. Te puso picante, yo que no tenía fe, que salía el sol, no solo que salió. Es que esta mañana daba otra sensación, sí. Bien, no le creíamos al Servicio Meteorológico Nacional, pero estuvo en lo cierto. Gracias, Rafa. Hasta luego, hasta luego. Chao.